saludamos a todos nuestros amigos de periodismo objetivo noticias bienvenidos una vez más a nuestro canal su canal de noticias de opinión para nosotros es un verdadero gusto compartir con ustedes esta entrega las alianzas que realizó el fallecido presidente de venezuela hugo chávez siempre estuvieron en torno al negocio del narcotráfico y para ello tenía que involucrar a otros países de la región para convertirlos en sus aliados una de las primeras cosas que hizo fue crear la cadena de televisión telesur que incluía a varios países de sudamérica entre ellos bolivia ecuador uruguay argentina brasil y surinam esta cadena televisiva ha sido uno de los pilares mediáticos del socialismo del siglo 21 y por supuesto está financiada y manejada por el régimen socialista de caracas chávez igualmente creó petrocaribe financiada por su gobierno en la que incluyó a todos los países e islas del caribe y tenía como objetivo conseguir apoyo dentro de la organización de estados americanos oea y de esta manera votar en contra de resoluciones que afectarán su gobierno estos países recibían a cambio petróleo subsidiado en el marco del acuerdo surinam siempre ha sido un aliado de la revolución bolivariana y su actual presidente es un defensor de todas las políticas del narcoestado venezolano pero todo esto está a punto de cambiar porque es importante este aliado para maduro el gobierno y las autoridades de la ex colonia holandesa es decir de surinam han sido aliados del socialismo caraqueño en el envío de oro venezolano desde su territorio hacia europa y áfrica oriental igualmente ha servido de puente para el envío de drogas ilícitas hacia las regiones antes mencionadas y por años se sabe que pequeñas embarcaciones o lanchas rápidas transportan la cocaína desde la costa venezolana hasta puertos de surinam para luego ser embarcada en buques que se dirigen al viejo continente otra manera de exportar el alcaloide es en pequeñas avionetas que se desplazan hasta ciudades de surinam ruta que continúan explotando las redes del narcotráfico desde el país petrolero nicolás maduro se queda ahora aún más solo la dictadura venezolana ha perdido otro de sus pocos aliados que le quedaban en la región surinam que el pasado 25 de mayo celebró elecciones nacionales en las que salió derrotado el partido del actual presidente desibouterse quien buscaba la reelección aunque ha habido retrasos en la presentación de los resultados definitivos ya las misiones electorales de la oea y del caicón validaron la transparencia del proceso según los resultados preliminares informados por las autoridades electorales de surinam el partido oficialista ndp que apoya a la dictadura de nicolás maduro cayó a 16 escaños en la asamblea nacional mientras que el opositor partido de la reforma progresista bhp obtendría al menos 20 escaños la primera mayoría esto quiere decir que este partido demócrata se alzó con la victoria ya el bhp anunció alianzas para formar un gobierno con los otros partidos opositores a bauterse de lograr las 34 curules necesarias como se prevé la asamblea nacional podrá elegir en agosto a chan santoki el líder del bhp como nuevo presidente de surinam señores este es otro brazo de corrupción y narcotráfico que se le corta a la dictadura de nicolás maduro bauterse nunca ha permitido el accionar de la dea y no tiene o no respeta los acuerdos en materia de control del narcotráfico con los eeuu la dictadura siempre ha manipulado a sus pequeños aliados como son las islas del caribe y los ha utilizado como puente para enviar alcaloides hacia norteamérica hace tres semanas la vicepresidente del régimen del cieloína rodríguez estuvo de visita en trinidad y tobago y se entrevistó con kate ruling el primer ministro de ese país esta visita aparentemente fue de carácter oficial pero fuentes en la isla que le confirmaron a un diario norteamericano que del cieloína fue a trinidad y tobago para reafirmar los acuerdos y las alianzas en torno a la cooperación en el narcotráfico con la dictadura a principios de abril un cargamento de cocaína fue incautado en trinidad y tobago por el comando sur a partir de allí la ruta por este canal se encuentra clausurada porque el régimen no puede darse el lujo de perder las millonarias sumas de dinero en dólares por la incautación de cocaína en el pasado estos partidos que ahora son la nueva mayoría política en surinam se han pronunciado en contra del régimen de nicolás maduro en 2017 rechazaron la ilegítima asamblea nacional constituyente que impuso maduro para intentar disolver el parlamento venezolano pidiendo respeto a los derechos humanos y advirtieron que la democracia fue pisoteada y el camino de la dictadura había comenzado en venezuela en el 2018 cuando maduro se preparaba para realizar unas elecciones viciadas para reelegirse en el poder el partido vhp publicó un artículo alertando que la situación de venezuela era sombría y que amenazaba con derivar en una dictadura total y dijeron que nicolás maduro mostraba cada vez más rasgos dictatoriales maduro actúa antidemocráticamente y la constitución ha sido anulada y sin embargo votarse mantiene estrechos vínculos con nicolás maduro las personas de naturaleza similar se buscan entre sí señalaban cuestionando el apoyo que el presidente de suninam le daba al régimen venezolano el 24 de enero de 2019 un día después de que juan guaidó se juramentara como presidente interino de venezuela con el reconocimiento internacional de más de 50 países los partidos opositores de suninam se pronunciaron apoyando la lucha del pueblo venezolano por elecciones libres para recuperar la democracia y pidieron al presidente bouterse que se distanciara del régimen de maduro luego de que la oea aprobara una resolución en la que declaraba ilegítima su reelección a la presidencia de venezuela el presidente de surinam fue uno de los pocos mandatarios que reconoció la fraudulenta reelección de maduro en 2018 y el 10 de enero de 2019 envió a venezuela a su vicepresidente michael ashwin para participar en la ilegítima juramentación de maduro para un nuevo período presidencial ante un tsj ilegítimo además porque tenía que hacerlo frente a la asamblea nacional desde que asumió el poder en 2010 pouterse fue uno de los firmes aliados del régimen chavista en 2014 como presidente protémpore de un asur visitó venezuela y respaldó a maduro en plena ola de protestas antigubernamentales que dejaron 43 fallecidos el propio maduro destacó en 2015 en una visita a surinam la alianza con el presidente bouterse hemos decidido impulsar una nueva y mejor etapa de cooperación somos dos países con dos pueblos y dos gobiernos que tenemos una experiencia de buenas relaciones y tenemos la más clara y férrea voluntad de avanzar hacia nuevos modelos de cooperación a partir de la columna vertebral que es petrocaribe dijo el dictador pero cuando se concrete el cambio de mando en surinam como está previsto maduro habrá perdido el apoyo del último gobierno de américa del sur que lo reconoce como presidente y quedaría completamente aislado en la región con este resultado electoral en surinam y tras el triunfo de luis lacayepo en uruguay y la transición en bolivia todos los países suramericanos estarán gobernados por mandatarios que rechazan a la dictadura chavista a excepción de argentina por supuesto que ha optado por mantener una posición neutral sin ser vehemente en la condenada a los crímenes del régimen de nicolás maduro nuestro agradecimiento por permanecer con nosotros hasta finalizar este vídeo están invitados a ver nuestro próximo programa los esperamos en nuestro siguiente informe